Buenas, buenas, buenas mi gente, buenas a mi niña Estamos aquí en un campo de esos que han tenido llamado Aminilla Miren que belleza, miren como está Ese becerito Tiene como dos meses de nacido Ahí él está comiendo Esto es el campo Una bendición de Dios Su comida Mirenlo ahí Allá se ven más Esto es el campo es algo hermoso Estamos aquí en Santiago Rodríguez En un lugar Que se llama Aminilla Aminilla Ahí él está comiendo Muy tranquilo Se parece macho Jala Muey lazo Acá Hay paso Ahí está la pastora Jalando su vaca Esa becerita Esa es la becerita de la pastora Esa fue la novilla que ella compró En la tierra de ella Aquí ahora Aquí en Santiago Rodríguez Aminilla 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 Ahí está la pastora Jalale lazo por delante Sácaselo de los pies Vea hacia donde ella Esa becerita Voy a atar atrás A la pastora Ay padre santo La pastora se está dejando guiar De la becerita Esto es una bendición Ahí Ahí en la pastora Vea con su novillita Ahí le está trayendo Vea Después que se le estaba yendo Ahí la trae Ahí está A ver Música 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 Música